¡Un saludo para todos los paisanos! ¡Hasta California! ¡Sí, señor! ¡Un saludo para todos los paisanos! 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 ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Un saludo para todos los paisanos! ¡Sí, señor! ¡Un saludo para todos los paisanos! ¡Un saludo para todos los paisanos! ¡Sí, señor! 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 ¡Un saludo para todos los paisanos! ¡Sí, señor!